Alguien por la canción, que solo ha limitado a tu sueño Por miedo de brachar, pensaste regular De que mi alma, tuve que, como tú La tarea de vivir yo solo conmigo La tarea de vivir yo solo conmigo Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Ya escondido tanto y eres por ti Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Vamos a olvidarme de ti Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú Voy a ser feliz, porque mi alma, tuve que, como tú